¿Cuál fue el dolor de la rodilla? No, no, no se podía dar ventaja, por eso mismo traté de probar, aguanté 10 minutos más, lo que aguanté fui a disputar un par de pelotas más, aunque la gané y demás, no me sentía bien y la verdad que es la primera vez que me pasa en toda mi carrera, pedir un cambio más en el primer tiempo, pero bueno, son cosas que pasan y se dio hoy en un partido muy difícil donde no podíamos dar ventaja. Sí, nosotros veníamos de remontar dos partidos importantes, donde no podíamos dejar escapar puntos, donde siempre tenemos que sumar, estamos en una situación complicada, arrancamos así el campeonato, hoy nos encontramos más o menos de la misma manera, por más que hayamos terminado primero en la primera ronda, nosotros sabíamos que teníamos que seguir sumando todos los partidos, nosotros también tuvimos situaciones de gol, con Fede el arquero tapó dos manos a mano ahí o le cerraron justo a Fede una jugada, pero bueno, sí, por el penal y eso parece que tuvieron más situaciones ellos, pero fue un partido muy parejo, donde ninguno quería regalar nada y por eso se dio el empate. Sacarnos esa presión de que tenemos que ganar, nosotros salimos a la cancha o estamos en la semana pensando que tenemos que ganar, que tenemos que ganar, porque se hablan muchas cosas, la verdad que dicen que el grupo se escucha, se lee, que el grupo no está bien, con el cuerpo técnico, que el grupo anterior no está bien y la verdad que es todo afuera, no hay nada de cierto, se notó en la remontada del otro día con Zacachipa, que estamos más unidos que nunca, entramos al vestuario y festejamos un empate que capaz que era un milagro en la situación en la que estábamos, pero se dio, y las cosas no se dan por casualidad, nosotros venimos trabajando bien, sabemos lo que queremos y tenemos que seguir sumando, tenemos que sacarnos esa presión de salir con la mentalidad que tenemos que ganar, sí o sí, así podemos darle un poquito más volumen de juego de la mitad de la cancha para adelante, de dar bien un pase, de asistir bien al compañero, de tirar bien una pelota parada, entonces tenemos que sacarnos esa presión y creo que se va a dar la victoria, ojalá Dios quiera ser a nuestra cancha y el domingo. Obviamente que ganar, si vos jugás mal y ganás, nadie va a decir nada, jugó mal Luján, pero bueno, en cualquier diario va a salir, Luján ganó, no, no jugó mal, hoy no se jugó mal, no se jugó mal, la verdad que cuando se pudo se intentó, la cancha a veces no lo permitía, pero se intentó, es pasito, pasito, granito de arena por granito de arena, hay que construir esto, pero bueno, el triunfo es importante y lo estamos necesitando, pero la confianza, hoy mantuvimos el arco en cero, hacía muchos partidos que nos venían convirtiendo, nos venían convirtiendo de dos goles, entonces es importante para el arquero, para los defensores, y de atrás para adelante vamos a agarrar otra vez la confianza que necesitamos para volver a ser el Luján que fuimos en la primera ronda y si Dios quiere, mejorarlo, siempre hay que ir por más. Somos los mismos jugadores, fíjate que no hay muchos cambios, hoy se le está dando la posibilidad a otros compañeros, pero en su momento también estaban para jugar, nada más que el técnico tiene que decidir por 11 jugadores y 7 que van al banco, pero están todos para jugar, todos los que entran rinden o tratan de hacerlo mejor, estamos todos comprometidos con la causa, cuerpo técnico, jugadores, dirigentes y el hincha también que sigue apoyando, así que esperemos que si Dios quiere el domingo ganar y olvidarnos un poco de todos los malos momentos y las cosas que se vienen diciendo, nada más. Ya llamé a mi mamá para hacer una resonancia y bueno, voy a hacer todo lo que tenga que hacer para jugar el domingo porque tanto yo como todos mis compañeros estamos comprometidos, te digo, así que nada, esperemos que pueda jugar el domingo y que Luján gane, más que nada.